El licenciado Nehuen Fariña es politólogo y consultor. Con él hablamos un montón de veces de encuestas, de estudios de opinión. Lo vi muy enfocado en Uruguay, que eso también le vamos a preguntar, pero hay mucho para hablar de lo que nos pasa en el país. Nehuen, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por tenerme, Laureano. Un gusto. Un gustazo. Bueno, en primer lugar lo que me gustaría sobre todo es una opinión de cómo ves a 10 meses la gestión de Javier Milei. Después de... ¿Cuántas cosas pasaron de diciembre hasta hoy, no? ¿La balanza es a favor o la balanza sigue estando todavía en contra? Hace algunos meses, cuando vine a esta misma mesa y charlamos un poco, aventuramos lo que fueron los próximos meses, los últimos dos meses de Milei, que han sido, la verdad, para el espanto. La verdad que el presidente sigue perdiendo imagen a un nivel alarmante, sigue abriéndose flancos todo el tiempo, siguen con esa estrategia de confrontación directa con lo que en la ciencia política se denomina los pseudoeventos, eventos hechos exclusivamente con la intención de comunicar. Vemos el cierre de AFIP, por ejemplo, que... Que todavía no aparece ni siquiera en el boletín oficial. Que en términos operativos, no tiene muchos cambios, pero trata de ser un golpe simbólico para darle un poco más de aire al gobierno después de tres peleas muy fuertes que ha perdido, como el DNU de la SIDE, como la insistencia de todo el Congreso con respecto al tema jubilaciones y después con el tema de la educación. Él ha pagado muchísimos costos con segmentos muy específicos de votantes que antes lo votaban y que hoy no lo votan. Entonces, eso es como el corto plazo. Ahora, mirándolo en retrospectiva, la verdad que Milley ha sido y es el presidente más débil en términos de Congreso y en términos de opinión pública. Porque muchas veces escuchamos que Milley, o el mito de Milley tiene muy buena imagen, y la verdad que Milley ya arrancó en diciembre del año pasado con prácticamente su imagen polarizada, 50-50. Y desde ahí lo ha mantenido y ahora que se ha quebrado, que tiene 40% de imagen positiva y 60% de imagen negativa, pero lo ha sostenido a pesar del gran ajuste. Exactamente. Y a propósito de esto que decías vos, la imagen negativa, y a pesar de eso continúa tomando decisiones que obviamente caen muy mal a la sociedad. Yo en la consultoría siempre está como esta obsesión de mirar los niveles de imagen, los niveles de aprobación de gestión, los niveles de aprobación de imagen. La verdad que si uno ve unos estudios cuantitativos, hay casi 20 variables, más allá de la imagen, que vienen bajando estrepitosamente, creo que lo comentábamos la otra vez, sobre todo la esperanza de bienestar económico para el año que viene, lo que se conoce como prospectiva económica. Básicamente la respuesta de cómo va a estar usted el año que viene. Mejor, peor, igual. Esa pregunta, si uno preguntaba en enero o febrero de este año, casi un 80% te decía que iba a estar mejor. Hoy, con suerte, es un 45%. Entonces, ese es el dato, ese es el dato más fuerte, ese es el dato más fuerte, de cómo esa prospectiva de futuro viene cayendo a pasos agigantados. Ahora bien, Milley, producto de una oposición muy heterogénea y dividida, que tiene desde personajes como Cristina Fernández de Kirchner, Lustó, Pichetto, radicales de todos los colores, bueno, él gana porque todavía tiene un centro muy homogéneo y un centro muy fielizado alrededor de su figura. Mira, ahora, ese nicho es cada vez más chico, porque estamos hablando que Milley, en la segunda vuelta, ha sacado el 56%, y muchas veces parece que Milley se comporta como que se hubiera sacado ese 56% en la primera vuelta, y lo sacó en el balotaje. Sí, sí, bueno, va cayendo, pero a ver, no creo que obviamente llegue a un fin de gobierno, pero ¿cómo le perjudicará esta situación al 2025? ¿Hasta cuándo la gente tendría paciencia como para que pienses hoy? Si vamos a las elecciones, no gana o le va a ir para atrás. Bueno, ahí siempre es relativo, y más en las elecciones legislativas, porque lo que se eligen son senadores y diputados, entonces, siendo plenamente objetivo, Milley defiende dos diputados, su banca y la banca de Villarroel, electos en el 21 por Capital Federal. Todo parece indicar que la libertad de avanza va a sacar más de dos diputados. ¿En Capital? En Capital y en el resto del país, es tan claro como eso. Eso voy, en este contexto, ¿le da a Milley como para formar en las provincias, Partido Libertario, Frente, esquema propio de Cifo? ¿Tengo mis diputados, mi fuerza en la provincia? ¿Empiezo a forzar eso? Sí, totalmente. Porque estamos hablando que tiene un núcleo de apoyo muy firme de 30 puntos. Eso es prácticamente inamovible, casi como en los mejores momentos del kirchnerismo. Entonces, eso está, y lo que Milley probablemente tenga va a ser mucha ganancia de diputados y senadores. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y es muy buena, de cómo se van a encargar las distintas provincias. Cada provincia va a ser un mundo distinto. ¿Por qué? Porque vas a tener incluso provincias como aquí Misiones, donde vas a tener cuatro espacios competitivos casi, porque vas a tener la libertad avanza, vas a tener el partido provincial, vas a tener, si hay algo que era, se llamaba pro o radicales juntos, o pro y radicales, pero supongamos, pro o el ex juntos por el cambio, y el kirchnerismo o el peronismo. Entonces, ahí ya tenés cuatro con chances. Imaginate vos eso en todas las provincias. Entonces, los acuerdos van a ser muy sectoriales, van a ser muy específicos, porque en algunos se juegan senadores, entonces salir primero, salir segundo, salir tercero, no es lo mismo. Y en lo que se juegan los diputados nacionales, probablemente veamos mucha fragmentación electoral. Eso es lo que hoy dicen los números. Con Arjol, el misionero Arjol, en el medio de todo este lío, ¿es Milley el culpable de la ruptura del bloque radical que se conoció hoy? Milley ha definido la política con una centralidad absoluta en el último año. Es decir, la política hoy se define si estás a favor de Milley o en contra de Milley. En esa dicotomía, el radicalismo sufre, 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 porque tiene personas de todo tipo. Entonces, en ese sentido, Milley lo que ha hecho ha cambiado la lógica de la política argentina. De hecho, nosotros veníamos de lo que se conoce como un bipartidismo coalicional, es decir, peronismo-antiperonismo. Por un breve momento, en el 2023, fuimos a tres partidos, lo que se denominó el esquema de tercios, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y la Libertad Avanza. Y hoy hemos volvido a un sistema medio parecido al anterior, donde, en lugar de ser peronismo-antiperonismo, pareciera ser Milley-Antimilley. Esa es la lógica que va a primar, al menos, en la elección del año que viene, sobre todo en las nacionales. Bien polarizado ese. Bien polarizado. Pro o anti. Exactamente. Entonces, personas como Martín Arjol, con una identificación radical muy marcada, sufren mucho porque no tienen un posicionamiento, claro, salvo ahora Martín, que se ha escindido un poco más de las posiciones partidarias, institucionales, y se ha volcado más a un trabajo co-a-co-con el presidente. Un partido radical, el tradicional, que ya no existe más. Tenemos que pensar en eso. Quienes, bueno, venimos de varias, somos ya más de 50, varias elecciones, y vimos una transformación de la unión cívica radical que hizo que cada vez se debilitara aún más, ¿no?, como partido. Sí, los partidos, te diría que ya no son catalizados de votos, no logran movilizar, sobre todo en el segmento más joven. Los escudos no existen. Ya no, yo como consultor me tocó cuando nosotros empezamos a ver las primeras encuestas de mi ley que venía subiendo allá por mediados finales de 2022, yo charlé con muchas personalidades muy importantes de la política entre muchas comillas tradicional, y se me reían cuando decía que mi ley venía bien, que mi ley podía llegar a ganar, porque no tiene estructura, no tiene partido, y ha ganado la presidencia una persona que tiene un sello de goma, sin partido, sin estructura, o sea, ha casi que puesto en crítica o en duda todos los supuestos que la política tradicional había sostenido. Entonces, yo miro bastante de reojo a los partidos y me parece más que generalmente hoy tendemos a seguir más personas que partidos. Sí, hablábamos recién sobre la imagen y qué es lo que podría afectar, imagen de mi ley y del gobierno. Entre las medidas están buenos jubilados, creo que hay un rechazo total a las medidas que tomó mi ley. Después vemos universidades y vemos a AFIP. La opinión de la gente respecto a estos temas, ¿crees que por ahí suma algún positivo o todo es negativo? ¿En qué sentido negativo? ¿En qué sentido? Me refiero al impacto, por ejemplo, al apoyo. Dicen AFIP, uh, sí, terminó este banco de ñoquis. Mis amigos dicen, qué bueno que se hizo eso con la AFIP. Por eso prometió y lo hizo. O por ejemplo, en las universidades, sí, había que limpiar un poco. Así piensa al menos la gran parte de la población. ¿Hay un puntito para arriba en ese sentido? Mirá, sí y no. Sí, en tanto y en cuanto que mi ley ha instalado conceptos muy importantes como el de déficit fiscal, por ejemplo, el de auditorías, el de control del Estado. Esos términos él lo ha instalado y es una de sus grandes victorias. Ahora bien, la educación pública es uno de los pocos hitos fundacionales y transversales que tiene la Argentina en su totalidad. Entonces, cuando se pone en peligro de la universidad pública y cuando hay manifestaciones tan masivas es muy difícil que las personas se queden de lado o se queden sin una reacción muy concreta. Entonces, si bien hay algunos conceptos que mi ley ha instalado muy bien, temas jubilados y temas de educación pública nuclean muy bien. De hecho, a la oposición, la oposición es muy tonta en los planteos que hace mi ley. ¿Por qué? Cuando mi ley le criticas un tema como las jubilaciones o la educación, hay un apoyo casi transversal, diría casi 80-20 a favor del tema y en contra de la oposición del gobierno. Ahora, cuando la oposición empieza a criticar de manera, yo le digo, en bloque, es decir, este bloque ideológico grande a los siglos XX donde mi ley es la persona que viene a defender políticas neoliberales de ajuste, ahí es cuando mi ley le es más cómodo ese clivaje porque no es creíble eso. Ahí es donde mi ley tiene más para prometer como ese eterno candidato que viene a renovar la Argentina. Ahora, cuando hablamos de temas puntuales y de gestión puntual del día a día donde ya no es más un mi ley que se proyecta hacia adelante sino un mi ley que tiene que explicar lo que está sucediendo hoy hacia vos. Siempre los que están gobernando cuando les toca las elecciones de medio término ponen a figuras fuertes de su gobierno para decir acá hay que votar a mi gobierno fortalecerme a mí. ¿Quién es hoy? ¿Caputo? ¿Francos? El mi leísmo hoy no existe y ese es uno de los grandes desafíos. Mi ley es una persona muy popular que genera mucha conversación digital. Mencionaste el informe nosotros estudiamos mucho en redes sociales y mi ley es por caso siempre desde hace casi dos años el político que más menciones digitales genera en toda la Argentina e incluso muchas veces en Latinoamérica. Entonces es una construcción alrededor de una figura. ¿Cuál va a ser el desafío el año que viene? Bueno, ¿cómo él logra trasladar esos votos? Porque los votos no tienen dueño. Entonces ahí tenemos dos opciones o mi ley se pone la campaña al hombro y en el caso de haber un mal resultado puede sufrir muchas consecuencias o logra trasladar y empoderar a otra figura como por ejemplo pienso en José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires. Y pensando sobre todo en que viene una boleta única donde no va a poder estar no sé pongo un ejemplo ponele que a Franco que es el más político no va a poder estar al lado mi ley en la foto en la boleta para que uno diga acá está si yo considero que este gobierno está bien esta es la que yo tengo que votar sino que hay que ir a marcar. Sí, va a ser un desafío también yo creo que nos vamos a encontrar en lo que se conoce como el día de la selección nos vamos a encontrar con muchas muchas dudas muchas inquietudes la verdad que la implementación de la boleta única siempre deja muchas dudas sobre todo porque esto es algo que se estudió mucho en Córdoba y en Santa Fe que implementan boleta única generalmente los candidatos inferiores se le dice a los candidatos locales que van junto con las nacionales sufren casi un aumento de entre 20 y 30% de voto en blanco porque la gente marca y cree que marcó la lista completa y solo marca la primera lista entonces deja vacíos los otros eso es lo que pasa mucho si ustedes ven las elecciones a intendente Córdoba generalmente los intendentes tienen 20% de voto en blanco los diputados provinciales tienen 30% de voto en blanco casi como los comuneros en la capital federal entonces va a ser una curiosidad ver cómo se implementa eso y en esos desafíos creo que también viene eso que mencionaste Laureano que mi ley no va a estar en la boleta y va a tener que ver cómo construye personalidades cómo construye una imagen de gobierno para defenderlo Chilmia bien bueno son tantos temas que podemos aprovechar para hablar pero me interesa podemos volver después a las elecciones del año que viene pero mencionabas a la imagen de mi ley y me gustaría saber si se ha medido o si se mide a nivel internacional porque cómo lo ven afuera por lo menos en las noticias es un personaje es un loco es un gran economista cómo se lo ve es muy difícil hacer una encuesta a nivel internacional sobre todo porque tiene desafíos metodológicos muy importantes nosotros lo que sí hemos hecho es un análisis digital y ahí lo que sí te puedo decir es que un tercio de las misiones de mi ley son internacionales es decir él se ha consolidado como una figura importante de derecha internacional donde lo toman como referencia en lo que tiene que ver con ajuste del Estado en restricción y ahorro fiscal en la limpieza contra el sistema tradicional o sea él es una referencia al menos para todos los países hispanohablantes seguro e inclusive en la campaña de Estados Unidos sin mirar las consecuencias de las decisiones que tome no no claramente uno incluso puede ver a personalidades del Tea Party este espacio ultraconservador que tiene el partido republicano dentro de Estados Unidos que lo ponen como referencia a mi ley de hecho lo que nosotros necesitamos es que Trump venga y venga a hacer lo que está haciendo mi ley la verdad que es algo raro para Argentina pero sucede entonces será una cuestión de analizar los porqué y analizar un fenómeno que decididamente es un fenómeno muy importante pero englobado en una corriente que no es tan nueva como estos discursos popularizantes a eso quiero ponerte como asesor de mi ley ponete un ratito a ver como asesor y un mi ley que sigue diciendo que quiere ser el que ponga el último clavo con Cristina adentro para el peronismo ¿crees que ya termina ese discurso o crees que le puede funcionar porque así con ese discurso llego a ser presidente y yo creo que le funciona ¿le funciona todavía? o ya le dirías como asesor le dirías deja de lado la agresividad afloja un poquito ¿para qué lado tenés que ir? hay algo que es fundamental y se lo digo incluso a todos mis clientes que es que en la campaña es una comunicación ganaste y tenés que cambiar la comunicación porque gobernar implica una responsabilidad donde hay que hablarle a todos y por gajes del oficio nuestros últimos tres presidentes se han sentido muy cómodos en esta lógica excesiva de confrontación porque lo ha hecho Macri lo ha hecho Alberto lo está haciendo Milley donde confrontan todo el tiempo pareciera ser una búsqueda incansable del enemigo para justificar mi debilidad en términos de opinión pública de gestión política porque nuestros últimos tres presidentes han sido muy débiles políticamente entonces yo lo que le aconsejaría es que sea más propositivo que se olvide un poco de las peleas y me parece que ahí tiene mucho para no porque sobre todo si van teniendo un nivel de apoyo muy alto ahora hay una realidad si la economía no mejora no hay comunicación no hay consultor que lo pueda salvar por más de que Santiago Caputo se denomine el model Kremlin la realidad económica es mucho más fuerte que cualquier intervención de la consultoría entonces si no hay un repunte económico una mejora económica lo mismo dije hace tres o cuatro meses si no hay resultado concreto en términos de poder adquisitivo la lucha por la inflación el dólar planchado parecen ser buenas noticias pero no hay una mejora del poder adquisitivo lo que hay que mirar es eso cuánto compra mi sueldo supongan mi sueldo en términos reales vino subiendo que es el dato que dice el gobierno ahora si ese sueldo me alcanza para comprar menos cosas yo no siento esa mejora en términos reales y ahí es donde está el problema las últimas tres arranco Mauricio Macri en este contexto donde hay un Millet que institucionalmente en el Congreso está débil y que lo necesita Mauricio Macri va a ser el salvavidas o el que le va a dar el último empujoncito la verdad que gran pregunta si conoces la respuesta o alguien te la contesta pero como lo ves a Mauricio porque va se reúne acuerdan le dan energía pero después va a una entrevista y dice este desquiciado loquito este no sé todavía cómo lo eligió viste que tiene ese discurso dual es que están están jugando un juego donde el votante del pro lo apoya casi 100% a Millet es muy difícil que un votante pro rechace a Millet hoy por hoy si la dirigente opositora más importante es Cristina que es lo que sucede entonces en ese sentido el pro se abroquera muy rápido ahora las negociaciones políticas que tiene Mauricio Macri la verdad que han sido zarpazos muy efectivos porque lo ha salvado varias veces y en las últimas tres semanas se ha quedado con puestos claves de todo el gabinete Vice Cancillería Secretaría de Energía todos puestos que ha puesto Macri en las últimas dos semanas puestos claves para el gobierno donde Millet no pudo sostener a su gente y tuvo que entre muchas comillas entregarlo o ceder ante Mauricio Macri entonces va a ser una relación que va a seguir muy crispada sobre todo el año que viene porque el pro va a defender muchos diputados y muchos senadores el radicalismo también porque defienden la elección del 2021 que fue muy buena ¿y los ve juntos en una lista? como decía recién en algunas provincias sí en otras provincias no porque si hagamos un ejercicio rápido capital que está el primo ahí si en la capital federal ellos van separados Santoro que pareciera ser que va a ser candidato a senador el año que viene tiene grandes chances de ganar porque van a dividir votos pro y libertad avanza y puede ser casi un esquema de tercios en la capital federal Jorge Macri sacó 60 puntos y Santoro sacó 32 con 32 y los otros 12 dividen tasa 1 o 2 puntos de agarrar el senador entonces por eso decía que hay que ver cada provincia cada provincia va a ser un mundo distinto y los acuerdos se van a dar en ese sentido lo mismo puede suceder en provincia de Buenos Aires con los diputados Silvia recién mencionabas acerca de la oposición más fuerte que es Cristina ¿hay alguno que esté apareciendo incipiente en la oposición? la verdad que no todavía no Cristina eclipsa de hecho cuando vos medías a Kicillof hace algunos meses atrás con una Cristina más apagada los números de Kicillof eran más altos hoy son mucho más bajos casi 15 puntos menos que la intención de voto de Cristina Cristina es la personalidad con más intención de voto en la provincia de Buenos Aires por ejemplo la oposición más fuerte continúa siendo Cristina continúa siendo Cristina por creo yo también una deficiencia de la propia oposición de poder construir una alternativa de gobierno yo quiero preguntar por el tema de la oposición Cristina hablamos de los otros de los otros diferentes opositores están muy debilitados y ahora por ejemplo ir a elecciones ¿cómo crees que podrían llegar en este plazo de acá al 2025? ¿podrían fortalecerse o quizás unirse para poder enfrentar? no, yo creo que no se van a unir no se van a unir básicamente porque es una instancia donde están midiendo esfuerzos todos los espacios políticos hoy por eso hablaba de fragmentación electoral vamos a tener una campaña muy fragmentada con muchísimos partidos en distintas provincias donde se van a medir electoralmente a ver en términos de peso político quien tiene más poder quien logra consolidar un proyecto propio incluso a nivel nacional y si considero que va a ser más posible esta gran coalición de centro izquierda u opositora ya entrando al 27 yo creo que va a haber un candidato que va a ser una prueba para el próximo exactamente creo que va a haber pero digo para ver cómo se ordena y quién manda es decir quién comanda eso va a ser importante que todos se midan en la elección del año que viene una vez que sucede eso yo creo que ahí si vamos a tener un panorama más claro sobre la próxima elección del 27 pero creo que no hay 27 sin 25 una mirada sudamericana una argentina de derecha una chile y un brasil de izquierda una bolivia que bueno no sé cómo va a estar un perú más derechoso y uruguay en qué termina uruguay probablemente lo que nos lo que nos encontramos el domingo es una victoria del frente amplio donde hoy se está dudando de si ella llama duorzi candidato del frente amplio ex intendente del espacio de pepe mujica gana en primera vuelta él le saca fácil 15 puntos a álvaro el candidato del partido nacional ahora bien hay muy poquitos indecisos y la primera vuelta de uruguay se gana 50 más uno o sea son muchos votos lo que necesita y es muy raro que un candidato los logre en ese sentido llamandú está bastante fuerte pero casi que mide entre 45 y 46 puntos con 6-7 puntos de indecisos o sea muy justito debería ser un pleno sobre los indecisos para poder ganar en primera vuelta lo que pareciera no ser el caso pero si va a ser una victoria muy contundente del frente amplio y probablemente para el balotage lo que tengamos sea lo que hoy gobierno uruguay que se llama coalición multicolor donde están el partido blanco el colorado gremios y demás que es hoy el partido que representa la calle POU actual presidente vamos a ver pareciera ser que la segunda vuelta se le complica más al frente amplio pero por el momento esto es elección a elección Yamandú va a ser una gran gran elección y va a sacar muchos puntos de distancia en torno al segundo al menos eso es lo que estamos viendo hoy en todos los estudios Argentina se metió en esta pelea no no los vi a los dirigentes opinando mucho del tema de la elección de Uruguay que parece una provincia argentina prácticamente se metieron algunos periodistas argentinos sobre todo con ataques a Yamandú personalidades de la derecha diario y demás que han desembarcado en Uruguay con una metodología muy clara de ataques de difamaciones casi que exportando una forma de comunicación y esa ha sido más la intervención argentina que otra cosa han habido puntos inexos pero han habido puntos inexos más que tienen que ver con esta metodología de comunicación de difusión de fake news de campaña sucia y demás que otra cosa o que algo positivo en lo cual podamos destacar un Pepe Mojica diciendo yo ya estoy en el camino del que no se vuelve en ese viaje del que no se vuelve creo que fue así la frase específicamente fue también un impacto electoral si naturalmente Pepe es una de las grandes personalidades de latinoamérica y recordemos que está con una enfermedad terminal entonces la verdad que es un ejemplo de política más allá de las ideologías que defiende cada uno que una persona en sus últimos momentos de vida elija tan proactivamente ir a apoyar a ese candidato pero más que ese candidato esas ideas políticas una de las frases que él dijo es que la medida de un buen dirigente para él era dejar personas que continúen el legado que él había empezado y por eso él se iba contento la verdad que te lo cuento y se me eriza la piel porque es raro ver en política cosas así la gente llorando no sé si la vieron cuando él contaba eso de que está en el viaje final la gente llorando en las tribunas realmente conmovió y ahí es donde digo eso tiene un impacto ¿no? Sí, naturalmente naturalmente por eso es que Yaman Duorzi está midiendo casi 50 puntos es muchísimo y es una es una intervención muy activa la que está teniendo Pepe en la campaña y la verdad digno de admirar en su condición Gracias por haber venido aprovechamos que estaba acá en Misiones siempre tiene muchas actividades en Buenos Aires No lo dejamos respirar No, pobre y encima me dijo Vengo a ver a la familia a los amigos Chey, no tenés un momentito pero acá está acá lo tenemos sentado Para los amigos siempre Un abrazo grandote a Zuni de mi parte Estuvo con nosotros Nehuen Farinia politólogo, consultor charlando de todos los temas de actualidad de política del presidente de la oposición porque acá hablamos de todos de oficialistas y opositores y en la legislatura misionera te cuento Lo sintetizo así Una demanda del diputado Núñez Miguel Núñez del PRO Él presentó en Comodoro Pío una denuncia por el tema del glifosato y agrosustentable El juez Lijo juez federal Lijo que es candidato a la corte dijo Señor usted presentó una demanda que no tiene sustento no tiene pruebas mandamos a hacer inspecciones a la empresa se habló de un producto que supuestamente usted dice que se estaba distribuyendo gratuitamente en las chacras y sin permiso del Senasa pero no encontramos nada La cuestión es que la demanda cayó Núñez venía faltando hace cuatro sesiones pero lo estaban esperando la renovación lo estaba esperando porque le tenía preparado un pedido de sanción y saben qué pasó eso